Así que cerré la puerta para tener intimidad. Me puse el guante, me lubriqué el dedo y le hice el examen. Cuando había acabado, fui a la puerta para irme y estaba cerrada. Era la planta de los presos y las puertas no se abrían desde dentro. Así que me quedé allí encerrada con ese pobre preso que empezó a reírse mientras se vestía y a preguntarme si yo había disfrutado tanto como él. Dios mío. Me pasé diez minutos aporreando la puerta hasta que una enfermera me oyó y me dejó salir. El de examen 2 tiene esputos rojos. Poneos mascarilla. ¿Cuál es el motivo? Adivinan. ¿Tuberculosis? Sí. En mi primera semana aquí olvidé el nombre de Halleck y la llamé enfermera. Le dije enfermera, ¿puede traer más gasas? Uh, mala idea. Odian que les digas enfermera. ¿Por qué? Quizá porque tenemos nombre. O porque sabemos más que los estudiantes. Y que los internos. Y que muchos médicos. Así que al final, Halleck me castigó haciéndome firmar recetas de paracetamol cada 20 minutos. Yo lo habría hecho cada diez. O cada cinco. En mi primer curso de carrera, el decano apareció en nuestra primera clase y nos dijo, mirad a vuestra izquierda y a vuestra derecha. De aquí a un año, uno ya no estará. A mí también me soltaron ese rollo cuando empecé la carrera. ¿Y es verdad? No. Pero nos metió el miedo en el cuerpo. Y ya estábamos bastante aterrados. Hola, ¿qué haces aquí? No me dormía y he venido a poner al día mis historias. Más tarde iré a la UCI neonatal a ver a una niña. ¿Dónde está Banfield? En suturas, dándole unos puntos al borracho nudista. Dile que venga. ¿Qué ha pasado? Una explosión en una subestación eléctrica. Hay muchas víctimas. Llegan en tres minutos. ¿Cuántas? Al menos ocho. Chunin, despeja trauma. Jerry, llama al banco de sangre y que manden cero negativo. Y Dawn, comprueba que tenemos morfina e infusoras rápidos. Qué guay. ¿Quieres trabajar aquí? Ahora viene lo bueno. Ha habido una explosión. ¿Carter? Morris, selección. Varón, 55 años. Salió despedido. Dolor abdominal difuso. Histórica en ocho. Debe de ser el bazo o el hígado. Tracy. Sí. Dos de cero negativo y pide un quirófano. Fractura abierta de fémur. Buen pulso distal. Yo me encargo. Chunin, sí. Ponle un gramo de Ansef. Cien de gentamicina y llama a ortopedia. Julia, te toca. ¿La ver? Yo cojo al de Bardelli. ¿Quién? Lo encontramos inconsciente sobre un cable con epineplina, lidocaina y 10 choques centrado en la sistolia. ¿A trauma 2? No, a cortina 3. Trauma es para quien puede salvarse. 27 años. Saturación 82. Murmullo de círculo disminuido a la derecha. ¿Quemaduras faciales? Neumotórax. Preparad un tubo torácico. Ha perdido el brazo. Subamos después de 10 de morfina. De acuerdo. Sam, ¿hay algo que reemplatar? Los dos son dos. Vamos. Doctor Carter. ¿Qué? ¿Está bien? Sí. He tenido un déjà vu. Carter, ¿te apuntas? Por supuesto. Vamos. Barón, presenta quemaduras en el 90% de su cuerpo. Tres litros de Ranger y llama al servicio de quemados. Venga, vamos. Vale. Doctor Green. ¿Quiere venir? Sibilancias todo el viaje. Saturación 88. Mira si tiene el vello en la salcha. Buscado por la inhalación de humo y prepara la intubación. Barón, 38 años. Caída de 4 metros. Barón, 38 años. Barón, 38 años. Barón, 39 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 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.